Alaba al Rey, los niños pueden salir a su clase, dije alguien alaba al Rey, dije alguien exalta su nombre, dije hoy alguien glorifica al Dios de los cielos, alguien reconoce su grandeza, alguien dice necesito de su presencia y de la manifestación de su gloria, alguien dice aleluya Puedes verles o dárselo más fuerte, para ver si les sale el aleluya del corazón, alguien dice aleluya Alguien dice aleluya Que se alabe al Rey de Gloria, que los que están en transmisión digan tengo que dejar porque me tengo que ir a entrar a esa gloria A esa gloria, a esa y en la transmisión estoy sintiendo algo, que será lo que están viviendo los que están adentro de un edificio, antes sinema pero ahora lleno de la manifestación de la gloria de Dios Aleluya Así como está de pie, vamos a dar el lugar al siguiente que comparte de verdad, gracias pastores por estar aquí Ana y el pastor Rodrigo que de verdad, de verdad son conexiones de reino Y siempre le decimos Señor pon los que tú tienes para este tiempo y en esta generación y gracias al pastor que sé que obedeció al Espíritu Santo y está aquí Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso honrando la vida de los pastores y lo que porta en ellos Padre te damos gracias Gracias, gracias te damos, levanta sus manos ahí donde está y vamos a darle gracias a él Precioso Espíritu Santo Te damos gracias Tú eres el divino maestro Tú eres el gran revelador de la palabra Maestro sabio y entendido, fiel consejero Guíanos a toda verdad y a toda justicia Que el espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento Alumbre las paredes de nuestros pensamientos Y que pueda disipar toda duda, incredulidad y oscuridad Y que la luz y la sabiduría de tu palabra alumbren en nosotros Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Padre danos un rema, danos revelación de tu palabra Danos un rema que sea una revolución de reino, cambio Donde necesitemos cambio, cambio en lo que no esté alineado a tu palabra Gracias te damos en esta hora y abrimos nuestro corazón Para que la luz y la sabiduría de tu palabra alumbren nosotros Padre te damos gracias por darnos la sustancia de tu palabra Porque pues la fe es la sustancia de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Tu palabra dice que por la fe entendemos Así que hoy Señor por fe recibimos tu palabra Para tener un entendimiento y revelación clara De tu propósito y tu llamado Y podamos responder al llamado de tu palabra Padre en el nombre de Jesús Autorízame a dar tu palabra Porque no puedo dar lo que no he recibido Y no puedo impartir lo que no me ha sido confiado Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Tome su lugar Bueno me da gozo estar por segunda vez en esta casa Está todo cambiado o algunas cosas cambiadas Amén La revolución de cambio Es eso Amén Son cambios radicales Cambios constantes Amén Voy a dejar el lugar a mi esposa Que les dé un saludo de un minuto Porque las mujeres hablan mucho Dios les bendiga amada iglesia Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente Este Solamente bueno Les animo Que abran su corazón Y que puedan este Escuchar esta palabra Y va a traer Cambios A nuestra mente Va a transformar Si Este Pensamientos Este A la luz de la palabra Amén Pero es un principio Que va a traer grande Grande bendición a nuestra vida Escúchelo desde un corazón sano Que quiere aprender Y que quiere ser bendecido Amén Dios les bendiga Mire al final Voy a comenzar por el final Al final va a encontrar este material Que le va a bendecir Y le va a edificar mucho Este material Solamente traemos cuatro títulos De diez libros que Dios nos ha dado Ahorita en mayo salen dos libros más de mayordomía Pero este le va a ayudar bastante Habla sobre primicias Raíz de las bendiciones De este Me hace el prólogo El doctor Felipe del Castillo Y él pagó la inversión Del cincuenta por ciento Del cincuenta por ciento de este libro Le va a ayudar este material Y está este otro Que se llama Diezmo Obligación o bendición Este Me hace el prólogo El doctor Daniel de los Reyes Villarreal Él ha estado al frente Como de unas Quince mil iglesias A nivel nacional En México Y es tío de mi esposa Y me hace el prólogo de este De diezmo Obligación o bendición Y este es el manto De los Reyes Este habla sobre Mansedumbre Lealtad Honor Honra Gratitud Sabiduría Este Es para el liderazgo Si alguien anda medio rebeldón Este le va a ayudar ¿Ok? De este me hace el prólogo El doctor Miguel Blanco Un pastor de una iglesia De más de tres mil miembros En el puerto de Veracruz Amigo de Quince años Y le va a bendecir Este material Y este otro Es un libro de bolsillo Las ventanas de los cielos Le va a edificar Este material Si usted lo compra Por separado Le va a salir Como unos Cuatrocientos ochenta Pesos Si compra el combo Le va a salir En cuatrocientos ¿Ok? A ver De los pastores Que están aquí ¿Quiénes lo van a comprar? Dos pastores Nomás tuvieron fe Se los voy a obsequiar A ustedes Tráiganme otro paquete De allá Por favor No sé si hay más pastores Pero si hubiera habido Unos veinte Y los veinte Levantan la mano Los veinte Se los obsequio Ahorita Ahorita Le van a traer Un paquete Ya Levanten la mano Pero lo van a comprar Por no haber tenido fe Algunos dicen Este pastor Vino a hacer negocio Sí, lo mejor en negocio Es la semilla Los negocios del reino Cuando usted siembra Hay lugares Que he sembrado Hasta quince Mil, veinte Mil pesos de libro Porque toda la gente Levanta la mano Y dice Yo lo quiero Ah bueno pues Lo pueden llevar Gratuitamente Porque es una semilla Amén Así que dile Si hay un pastor Al lado tuyo Te faltó fe Amén Vamos a las escrituras Vamos a Génesis Capítulo 2 Versos 7 Al 17 Mire Este es el clásico tema Que usted no va a decir Amén Aleluya Gloria a Dios Ni va a temblar Ni hablar en lengua Ni se va a caer al suelo Pero si usted pone en práctica Estos principios de reino No solamente Dios Va a sanar su economía Dios va a liberar su economía La va a revolucionar A otro nivel Amén Así que dile Que tal A tuyo Ponga atención No me distraigas Dile Si tratas de distraerme Te voy a jalar La greña En la oreja Te voy a dar un corazón Ok Ya entendió ¿Verdad? Ok Entonces vamos a Génesis Capítulo 2 Verso 7 Al verso 17 Voy a hablar Voy a poner una base De lo que voy a estar enseñando En las demás reuniones Si Dios nos los permite Y dice así Voy a leer para usted Génesis Capítulo 2 Verso 7 Al 17 Dice Ok A ver Denme el material Ok Creo que es por acá ¿Verdad? Muy bien Voy a levantar Alguien más la mano Ya Ok Muy bien Vamos a las escrituras Dice Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un alma viviente Jehová Dios Plantó un huerto En Edén Al oriente Y puso allí Al hombre Que había formado Y Jehová Dios Hizo nacer De la tierra Todo árbol Delicioso A la vista Y bueno Para comer También el árbol De la vida En medio del huerto Y el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y salía de Edén Un río Para regar el huerto Y de allí Se repartía En cuatro ríos El nombre De uno Era Pizón Este es el que Rodea toda la tierra De Jabila Donde hay oro Y el oro De aquella tierra Es bueno Hay allí También Bedelio Y Onise El nombre Del segundo río Es Gion Este es el que Rodea toda la tierra De Cus Y el nombre Del tercer río Es Gidequel Este es el que Va al oriente De Asiria Y el cuarto río Es el Éufrates Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo Labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Mas del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Bien Este pasaje Nos enseña Que desde el principio El diseño de Dios Para el hombre Era Que fuera un mayordomo Que fuera un administrador Dile que está Al lado tuyo Somos Mayordomos Somos administradores Dice la palabra Que el hombre Podía disponer De todo fruto Excepto de uno Dios siempre Se reserva Algo para él No porque Dios Necesite algo De nosotros Sino que Dios Necesita probar La obediencia Del corazón De su pueblo Así que cuando Dios Eh Instituye Y establece Al hombre En el huerto Del Edén Le da la asignación De guardar Y labrar El Edén En otras palabras Le dio la asignación De ser un administrador En el huerto Desde el principio El hombre Lo tenía todo En el huerto Dios primero hizo La habitación Hizo la provisión Y luego puso Al hombre Que iba a administrar Ese huerto Dice la palabra Que Eh Cruzaba un río Por el Edén Y se repartía En cuatro ríos Y dice la palabra Que ese río Cada uno De estos ríos Eh No solamente Le daba Provisión Al huerto Pero Estos ríos También Le daban Riqueza Al huerto O sea En el huerto No solamente Había Provisión O sea Alimento Para el hombre En el huerto También Contenía Una riqueza Otra versión En el original Dice que El huerto Tenía un río Que había El oro Más fino De aquel tiempo Eh Tenía piedras Preciosas Y tenía plantas De donde Se hacían Perfumes Muy finos O sea El huerto No solamente Tenía La provisión En alimento Pero tenía La provisión En recursos Había Riqueza En el huerto Desde el principio Dios estableció El hombre Para ser Un administrador Dile al que Está al lado Tuyo Dile Eres un Administrador En la tierra Dile Se te ha Confiado Mucho Pero no Eres el dueño Eres un Administrador Amén El salmo Veinticuatro Del uno Al cinco Dice Que de Dios Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Porque la fundó Sobre los mares Y la firmó Sobre los ríos Esa cláusula Reconoce Que la tierra Es del Señor Y la riqueza Que la tierra Contiene También es de Dios Dice Que de él Es la tierra Y su plenitud La plenitud De la tierra Es que la tierra Produce alimento Para buenos Y no tan buenos Para quienes Lo merecen Y para quienes No lo merecen Pero también La tierra Parte de la plenitud De la tierra Es la riqueza Que la tierra Contiene Las minas De plata Las minas De oro Las minas De cobre El gas Natural Los depósitos De uranio Los depósitos De petróleo Que hay bajo La tierra Los bancos De piedra De mármol De cantera Toda esa riqueza Le pertenece A Dios Que el hombre No le rinda Cuentas Esa es otra Historia Amén Pero todo Es de Dios Así que La tierra Contiene alimento Y contiene riqueza Y todo Esta bendición Que la tierra Contiene Es Porque Dios Estableció Su palabra Y bendijo La tierra Desde el principio Dios le da La asignación Al hombre Para ser Un mayordomo Para ser Un administrador En la tierra Le dice Que Labre la tierra Y guarde El huerto Desde el principio ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente Cree Que el trabajar Vino como castigo Por el pecado De desobediencia Pero esa es la mentalidad De un flojo Dile que Está al lado tuyo El trabajo Es una bendición De Dios Para el hombre El trabajo Es el potencial De Dios Para bendecir La vida Del hombre Sobre la tierra En la palabra Dice que Dios Va a bendecir El trabajo De tus manos Se está hablando Que donde pones Tus manos A producir Y a trabajar Sobre eso Dios va a establecer Una bendición Así que Cuando alguien dice No pues el trabajo Viene como castigo Por el pecado De desobediencia Esa es la mentalidad De un flojo Dios no puede Bendecir un flojo Dios no le puede Dar gracia y favor A un flojo Dios no le abre Las puertas A un flojo En la tierra Usted tiene que ser Alguien diligente En la tierra Cuando usted No me ve Dando conferencias Prédicas Seminario Yo estoy escribiendo Ahorita acabo De escribir Dos nuevos libros En cinco días Para la gloria De Dios Espero que cuando Tenga unos 80 años Tenga más de 100 libros Escritos sobre Mayordomía del rey Porque fue una palabra Que Dios me dio Cuando tenía 17 años Y me llamó Al ministerio Y cuando no me ve Escribiendo Ando en el auditorio Ya en un auditorio Que Dios nos dio Todo pagado Costó varios millones De pesos Y ando a veces Echando mezclas Pegando blocos Haciendo algo Aunque no creas De albañilería Bueno mi hijo Es arquitecto ahora Pero Y los enseñé A ellos A echar mezclas Desde que tenían 13, 14 años Mis hijos Me los llevaba A la construcción Porque el trabajo Es una bendición Dile que está Al lado tuyo El trabajo Es el potencial De Dios Para bendecir Tu vida A la construcción ¿qué le decía? el trabajo es el potencial de Dios para bendecir la vida del hombre sobre la tierra tan solamente le doy un testimonio una ocasión en otro edificio que teníamos que era prestado tenía yo las cubetas de pintura pero no tenía para pagar a alguien que hiciera ese trabajo de pintar el edificio así que le dije cité algunos varones de la iglesia y le dije mañana vénganse porque vamos a pintar el edificio toda la parte de afuera y llegaron como unos ocho varones a ayudarme de la iglesia y empezamos a pintar el edificio por fuera solamente tenía la pintura y lo necesario para pintar el edificio y bueno dije yo pues a ver ¿qué hacemos? porque pues no traigo ni para invitarlos al desayuno pero ellos llegaron por fin y ya como a las nueve llega una hermana y dice este pastor sé que andan trabajando así que les hice tamales aquí están los tamales aquí están los refrescos todo y bueno ya Dios hizo provisión pero aparte de eso dice y le traigo una ofrendita y bueno pues ya va a salir también para la comida eran mil dólares gloria a Dios llega otro hermano que tiene un microbus y dice oiga pastor este ¿dónde anda? digo aquí ando en la iglesia andamos trabajando con los muchachos este pintando el edificio dice bueno este ahí espéreme no vaya a salir le voy a llevar un diezmo y era un diezmo por veinte mil pesos otro hermano llega y me da otros mil dólares esa mañana yo recibí más de cincuenta mil pesos y ahí entendí el poder de la bendición cuando pones tus manos a hacer cuando pones tus manos a producir hay bendición en el trabajo de tus manos Dios no puede bendecir al flojo Dios no le da gracia y favor al flojo Dios no le abre puertas al flojo amén hay bendición en el trabajo de tus manos así que la palabra dice que de Dios en la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan o sea la tierra le pertenece a Dios lo que la tierra produce en alimentos para buenos y no tan buenos es parte de la plenitud de la tierra la otra parte de la plenitud de la tierra es la riqueza que la tierra contiene que el hombre no le dé cuentas a Dios es otra historia pero dice la palabra quien subirá al monte y quien estará en el lugar santo el monte representa autoridad representa influencia el monte representa riqueza dice quien subirá al monte y dice el limpio de manos el concepto que tú tengas del dinero en la tierra va a determinar que contamines tus manos con el dinero la manera en que administras la riqueza en la tierra va a determinar que contamines tus manos si algo ensucia la mano es la manera en que vemos el dinero el limpio de manos y puro de corazón está hablando de mayordomía limpio de manos levante sus manos está hablando de mayordomía está hablando de cómo administramos los bienes materiales en la tierra la riqueza cómo la administramos el limpio de manos y puro de corazón si algo contamina el corazón es la manera en que usted ve el dinero el apóstol Pablo dice raíz no dice de algunos males dice raíz de todos los males es el amor al dinero el origen de toda maldad es el amor al dinero este miserable virulillo del infierno de esta última pandemia no fue el resultado sino de algunos tener más dinero todo lo que usted ve que pase es por amor es por amor al dinero y sabe cómo sometemos el espíritu de avaricia dile al que está al lado tuyo el espíritu de avaricia se somete diezmando y ofrendando diezmando y ofrendando invirtiendo en el reino siendo generosos en el reino invirtiendo para la obra de Dios es la única manera de someter el espíritu de avaricia sabías que amar el dinero puede estar dentro de la iglesia cuando una persona no diezme y ofrenda es porque ama más el dinero que lo que Dios ya estableció en su palabra tócale sus finanzas a alguien y su reacción habla de su relación tócale las finanzas a alguien y su reacción habla de su relación no puede haber relación si no hay rendición de cuenta y el diezmario ofrendar es parte de tu rendición de cuenta de cómo está tu mayordomía delante de Dios si me entiende cómo administramos las finanzas algunos me han dicho pastor usted enseña nada más de eso porque este fue el manto que me fue confiado yo tenía cuatro o cinco años recuerdo nos llevaban a las reuniones y bajo la banca y ponían una cobija y nos acostaban las primeras enseñanzas que escuché fue del hermano Wink Myers cuando tenía cuatro o cinco años bajo la banca yo nací bajo el ministerio del hermano Rubén Ramírez Mayer un apóstol en Veracruz que fundó más de doscientas iglesias sobrino de Wink Myers y cuando Dios me hace el llamado a los diecisiete años al ministerio la primera visión que yo entendía acerca del llamado fue una noche donde vi una nube de puro polvo de oro fino y sobre la nube de polvo de oro estaba la silueta de Jesús con los brazos abiertos como si fuera de oro sólido a los diecisiete yo ya entendí que me llamaba al ministerio fue todo lo que entendí hoy entiendo porque la nube como de polvo de oro y la silueta de Jesús de oro sólido a los dieciocho años Dios me da una visión donde me lleva un campo de siembra inmenso donde ya están los surcos preparados cuantos aquí son agricultores y saben de más o menos lo que estoy explicando bueno estaba un campo inmenso y los surcos preparados para la siembra y la gente iba caminando entre los surcos y la gente se inclinaba y recogía billetes caminaban y recogían billetes de alta y baja denominación la mayoría de los billetes estaban rotos en la visión y la gente iba caminando y recogiendo billetes rotos apenas iba yo a preguntar a alguien porque esta gente camina entre los surcos y recoge billetes rotos y siento que está Jesús a mi lado y le pregunto mi señor porque toda esta gente recoge billetes de alta y baja denominación y la mayoría son billetes rotos Jesús me dijo es porque dentro de mi pueblo la mayoría tienen economías rotas porque no me están honrando con sus diezmos y ofrendas hay economías fracturadas y rotas porque no me está honrando mi pueblo con sus diezmos y ofrendas enséñale a mi pueblo que debe de honrarme con sus bienes enséñale a mi pueblo que me honre con sus bienes y ahí terminó la visión desde entonces tengo esa asignación pero le digo algo en el año 2000 en el año 2000 Dios volvió a hablarme fuertemente y me dijo voy a sanar la economía de México para que sea una de las economías más sólidas de la tierra porque en el último y gran mover que viene sobre la tierra son los pesos de los mexicanos que van a tener peso ante las naciones del mundo son los pesos de los mexicanos que van a enviar el más grande mover de misioneros alrededor de la tierra y el Señor me dijo le vamos a enviar misioneros hasta los Estados Unidos pero para que eso pase Dios necesita sanar la economía de su iglesia mire un reino sin riqueza no es reino un reino sin riqueza no es reino Dios quiere sanar la economía de su pueblo pero hay principios que Dios nos estableció dile que está al lado tuyo los principios de Dios son eternos por lo tanto establecen fundamentos seguros principios eternos establecen fundamentos seguros usted viola principios de la palabra usted cancela promesas porque el cielo y la tierra pasará pero su palabra permanece los principios de Dios son eternos por lo tanto establecen fundamentos seguros usted quiere tener un fundamento seguro en su economía aplique los principios de la palabra principios de la palabra y son principios eternos por lo tanto van a establecer un fundamento seguro en tu economía todo en esta tierra lo tenemos en calidad de préstamo dile que está al lado tuyo todo lo tenemos en calidad de préstamo por ejemplo somos depositarios de bienes espirituales pero somos depositarios de bienes materiales también por ejemplo la unción se administra el llamado se administra la gracia se administra la justicia se administra los talentos se administran los dones se administran somos depositarios de bienes espirituales pero también de bienes materiales todo está en calidad de préstamo tu esposo tu esposa tus hijos tu casa tu empresa tus tierras tu ganado todo está en calidad de préstamo dile que está al lado tuyo no eres dueño de nada la evidencia de que no somos dueños de algo en la tierra es que nuestros días están contados en la tierra la evidencia que no somos dueños de nada es que vamos de paso por esta tierra la evidencia de que no somos dueños de nada es que todo el que ha muerto no se ha llevado nada de esta tierra somos administradores todo está en calidad de préstamo usted podrá decir no pastor yo tengo una casa tengo una empresa usted un día va a morir y alguien más va a pasar a administrar esa casa a vivir esa casa administrar esa empresa ese otro va a morir y así sucesivamente para ser dueños de algo en la tierra tendríamos que ser eternos y el único eterno es el que está sentado en el trono y el cordero de Dios él es el único eterno amén todo está en calidad de préstamo y si no me cree que le parece si hacemos una reunión como esta dentro de 150 años digo por si alguien está dudando todavía lo que acabo de decir somos administradores Wittmeyer dice si Dios no tiene tu billetera no tiene tu corazón esa es una gran verdad si Dios no tiene tu billetera no tiene tu corazón todavía cuatro ríos surcaban el Edén cuatro ríos esos cuatro ríos que daban provisión como te dije al principio y que daban riqueza en el Edén tienen que ver con cuatro niveles cuatro formas de dar cuatro formas de recibir tiene que ver con diezmos tiene que ver con ofrendas tiene que ver con primicias y tiene que ver con promesas solamente cuatro formas de dar en el antiguo y nuevo testamento diezmos ofrendas promesas y primicias en el rubor de ofrendas están ofrendas memoriales ofrendas de sacrificio ofrendas de adoración ofrendas misioneras ofrendas apostólicas ofrendas para los pobres ofrendas para las viudas hay diversidad de ofrendas pero solamente damos en cuatro formas diezmos ofrendas promesas y primicias cuatro ríos que surcaban el Edén por eso había provisión en alimento y provisión en riqueza en el Edén cuatro niveles de dar cuatro niveles de recibir lo que dice Lucas 6 38 dice dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando cuatro niveles de dar cuatro niveles de recibir medida buena apretada remesida y rebosando tiene que ver con milagros de provisión milagros de restitución milagros de multiplicación y milagros de promoción elías elías experimentó los cuatro niveles de provisión elías fue alimentado por el mayordomo del rey elías fue alimentado por los cuervos en el arroyo de querí elías fue alimentado por la viuda de zareta elías fue alimentado por el ángel de jehová cuatro niveles de dar cuatro niveles de recibir diezmos ofrendas promesas y primicias de hecho el apóstol pablo escribe en la segunda carta a los corintios porque escribe dos largos capítulos a la iglesia de corintios capítulo 8 capítulo 9 para exhortar una ofrenda y dice el apóstol pablo de la iglesia de filipos de la región de macedonia dice que en grandes pruebas de tribulación su abundante gozo sabe que es lo que necesita usted para salir de las pruebas y las dificultades más rápido el gozo que dice la palabra del gozo dice el corazón alegre constituye un buen remedio en el original dice que un corazón alegre es la mejor medicina para salir rápido de una condición de salud el corazón alegre dice el espíritu triste seca los huesos se sabe que en los huesos está lo que conocemos lo que le llaman algunos el tuétano verdad cuando le dan una tortilla del hueso de la res bueno eso la médula lo tenemos nosotros en los huesos pero de ahí el cuerpo toma toda la energía y la fortaleza por eso dice el espíritu triste alguien en depresión dice le seca los huesos si el diablo te roba el gozo te roba la fuerza porque porque el gozo del señor es nuestra fuerza y dice proverbio que el corazón alegre hermosea el rostro sé que algunos son feos porque no saben reír dile que está lo tuyo date una ayudadita pero dice el apóstol el pablo dice que en medio de su profunda pobreza la iglesia de filipos de la región de macedonia estos no eran pobres estos eran profundamente pobres nadie aquí de los que están creo que en algún momento haya estado en esa condición financiera dice que eran profundamente pobres eran profundamente pobres en hechos 16 encontramos que cuando pablo iba a predicar el evangelio a cierta ciudad le fue prohibido por el espíritu se movieron a otra ciudad y le fue prohibido por el espíritu pero tuvieron una visión de un varón macedonio que les decía pasa macedonia y ayúdanos pasa macedonia y ayúdanos es la única referencia que tenemos de macedonia cuando el varón macedonio en visión un ángel del señor le dijo al apóstol pablo pasa macedonia y ayúdanos sabes cuál era lo que imperaba en macedonia una profunda pobreza el evangelio es la solución a todos los problemas del hombre y dice la palabra que en medio de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad o sea estos abrazaron el evangelio y se volcaron a dar para la obra de dios y dice el apóstol pablo que dieron de cuatro formas dice dieron con agrado dieron en su fuerza dieron más allá de su y nos rogaban participar de la ofrenda para los santos la iglesia de macedonia dio de cuatro formas cuando abrazó la salvación a través del evangelio dice que daban con agrado daban en su fuerza daban más allá de su fuerza y le rogaban a pablo participar de la ofrenda para los santos se volcó a dar esta iglesia le rogaban hasta a mí el día de hoy a mí en ningún lugar me han rogado que me lleve la ofrenda o sea que esa iglesia estaba en otro nivel le rogaban a pablo participar de la ofrenda o sea que esta iglesia dio el extra dieron con agrado dieron en su fuerza dieron más allá de su fuerza y le rogaban a pablo participar de la ofrenda para los santos y sabe cuál es la clave pablo escribe y dice y no como lo esperábamos pues primeramente cedieron al Señor por eso te decía cuando alguien diezma ofrenda da promesas y primicias y es generoso para la obra ese yo le llamo la ecuación para comprobar que está bien convertido porque cuando una persona está bien convertida entonces si ya le entregaste tu vida pues ya le entregaste todo el diezmar y el ofrendar el dar promesas y primicias eso es en automático en automático no te va a costar eso si realmente estás entregado al Señor si me está entendiendo ahora porque le digo todo esto y voy a ir más allá esta es la base de lo que si Dios nos permite estar enseñando en los demás días pero mire le digo esto que el pueblo de Dios desde el antiguo y la iglesia en el nuevo testamento siempre han participado de diezmos ofrendas promesas y primicias porque no hay ningún registro y esto lo voy a decir suave y amablemente no hay ningún registro que la iglesia tenga que hacer comida para poder subsistir o poder operar en la tierra si alguien me dice que si hay un registro en la Biblia de eso le regalo dos mil pesos nomás no me los apuesto porque los va a perder y lo estoy diciendo suavemente porque una vez platiqué con unos pastores y dice no yo creo que cuando lleguemos al cielo dice allá va a haber un monumento del tamal y del taco le digo ¿por qué? dice porque todos hemos trabajado con tamales y tacos se sentía orgulloso pero le dije no hermano eso no es así hay una mejor forma de hacer las cosas luego en Guaxacualco le doy un seminario como a 300 pastores y estoy en la mesa principal como con unos 30 pastores líderes y dicen ore usted por los alimentos usted que dio la conferencia y ya ore por los alimentos no más ore señor bendice estos alimentos santificalos que sean de provecho nuestro cuerpo produzcan fuerza salud y sabiduría en nuestro cuerpo amén y de los más viejos algunos dijeron se le olvidó se le olvidó orar por las viudas y los huérfanos le dije yo no oro por las viudas y huérfanos ¿cómo que no ora por las viudas y huérfanos? no, yo les doy o sea ¿de qué nos sirve estar orando siempre por las viudas y el huérfano y nunca le das nada? eso es religiosidad orar por la viuda y el huérfano y nunca darle nada pero le digo no hay ninguna escritura que la iglesia tenga que hacer comida para poder operar en la tierra y lo estoy diciendo suavemente le pregunto ¿qué bendición hay en comerse unos dos tamales o unos diez tacos? ¿qué bendición hay en eso? ninguna no me llena la panza y expandes el ministerio la bendición está cuando el pueblo diezma ofrenda da promesas y primicia porque es generosidad es una semilla directa que entra al reino cuando usted invierte en lo eterno todo en esta tierra es gasto inversión temporal la única inversión eterna y segura es la inversión que hacemos en el reino de los cielos porque tiene que ver con las almas lo único eterno que llevaremos al cielo son las almas todo lo demás es gasto inversión temporal vamos de paso ahora las hermanas que están luego en la venta son las más carnales porque están las predicas y la administración ellas están allá cuchillando allá no reciben luego se molestan por las hermanas que no trabajan en esa área ah porque algunos le han puesto al hacer comida le han puesto el nombre de ministerio hasta ahorita yo creo que es un misterio pero no es un ministerio y otros le han puesto talento agarrar a los pastores un día un día le digo por eso y pues hasta el nombre te lo dice talento por eso es tan lento ustedes sabes como una iglesia avanza cuando diezma ofrenda da promesas y primicias te digo un auditorio que nos costó varios millones no hay ni un peso de tamales que se hicieron tostadas garnachas tacos no hay ni un ladrillo de ningún candidato político porque luego ellos te dan pero luego te piden te exigen me han dicho algunos es que quiero ir a tu iglesia y decir esto digo te puedo lo único que puedo hacer es orar por ti pero no te puedo dar el micrófono para que digas tus ideas o tu ideología verdad es lo único que puedo hacer y como no me han dado ni un ladrillo ni un bulto de cemento ellos no me pueden querer mandar ahí para la gloria de Dios ni un bulto de cemento ni un ladrillo no hay grava arena cemento del municipio tampoco no hay ni un dólar de gringos tampoco todo ha salido de que hemos enseñado a la iglesia a honrar al Señor a honrar al Señor y ha sido recíproco ellos siembran y ellos cosechan ellos siembran cosechan más siguen sembrando siguen cosechando más ahí está la bendición si me entiende ahora cuando algún hermano le dan crédito y le cobran pues se va de la iglesia para no pagar la comida y los tacaños de ahí se agarran para no diezmar y ofrendar porque los tacaños y que se le hicieron a doscientas docenas de tamales que se vendieron a ver ahora estoy diciendo esto suavemente que le digo no vaya a ir con su pastora o pastores si hay pastores aquí y digo usted hay que quitar eso porque el predicador nos enseñó esto y hay que quitar eso aunque pues a lo mejor fue la vaca sagrada que por décadas dio lechita en la iglesia pero pero tampoco vaya con esa actitud porque esa actitud es peor se llama rebeldía lo que te quiero decir es que hay que hacer una transición hay una mejor forma de hacer las cosas y la mejor forma son a la manera de Dios bajo los principios del reino bajo los principios de la palabra amén dile a que tal a tuyo están hablando contigo mire cuando usted diezma ofrenda da promesas y primicias si usted viera la dimensión de bendición en la cual usted empieza a caminar es otro nivel amén le vuelvo a decir dije esto amablemente no quiero que usted vaya con sus pastores y diga hay que matar esta vaca no ya no nos va a dar porque eso se llama rebeldía y eso es peor te estoy diciendo que hay una mejor manera de hacer las cosas hay que hacer una transición amén entonces Dios sabe que te digo ahí en la iglesia no hay ni una venta de tamales ni nada todo ha sido la iglesia trayendo y sembrando y Dios bendiciendo trayendo bendiciendo y es algo recíproco ellos siembran ellos cosecha amén no sé dónde voy a voy a comer aquí o no pregunto porque luego me invitaron después de una reunión una iglesia muy grande y la hermana estaba hasta molesta le echaron más chile a la comida por lo que dijo el predicador verdad tómelo por el lado amable pero hay cuatro niveles de dar cuatro niveles de recibir cuando Dios saca Israel del cautiverio dice la palabra que en una noche fueron pagados cuatrocientos treinta años de opresión cuatrocientos treinta años de servidumbre de esclavitud de maltrato de malos salarios cuatrocientos treinta años de opresión fueron pagados en una sola noche por la mano de Dios Dios hizo una transferencia de bienes riqueza y gloria de manos de Egipto a manos de Israel que harías con un cheque de cuatrocientos treinta años tendrías que vivir unas cinco veces en la tierra para gastarte en una sola noche pero aún en la última plaga que cayó sobre Egipto Dios demandó una ofrenda de Israel para sacarlos del cautiverio vinieron plagas usted ya sabe vinieron plagas de rana había ranas por todos lados plagas de piojos hasta los calvos tenían piojos méndigos piojos no se morían ni con el mejor champú porque era una plaga pero la última plaga la plaga de la muerte de los primogénitos Dios le demandó una ofrenda a Israel y no hay excusa si la familia es pequeña si la familia es pobre tiene que juntarse con otra y comprar un corderito parte lo van ofrecer parte lo van a comer y de la sangre de ese corderito van a marcar en las entradas de su casa en los travesaños como una señal la sangre de ese cordero y a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte trayendo dolor destrucción muerte y luto en todos los términos de Egipto pero donde estuviera la señal de la sangre no iba a tocar ese hogar ni siquiera iba a tocar quien vive aquí como se portó hoy como se portó con la esposa el esposo como se portó la esposa con el esposo como se portaron los muchachos en la escuela en el trabajo era suficiente con mirar la sangre es por eso que usted y yo hoy en día tenemos que regresar a discernir el poder que hay en la sangre de Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el poder de la sangre la autoridad de la sangre para cubrir a su iglesia porque donde la sangre de Cristo es aplicada el diablo no puede derramar sangre no puede traer muerte no puede traer dolor porque hay una sangre superior hay una sangre más poderosa hay una sangre eterna hay una sangre limpia hay una sangre que le venció en la cruz del Calvario así que Israel ofreció ese cordero que en realidad fue una ofrenda memorial y año con año celebraba esa fiesta la fiesta del cordero de Pascua para que Dios hizo toda esa transferencia de bienes riqueza y gloria de Egipto a Israel si en el desierto no había si fuera en términos actuales pues en el desierto no había Coca-Cola no había taquitos mexicanos no había Liverpool no había nada de eso para que Dios hizo toda esa transferencia la primer el primer propósito por el cual Dios hizo esa transferencia era para construir el tabernáculo de reunión el primer tabernáculo en medio del desierto era para invertir en la obra uno de los primeros propósitos de que Dios te quiere bendecir al dar para su obra es para que el reino avance ese es uno de los primeros otro de los propósitos es para que tengas lo suficiente para tu familia amén a cuánto le gusta tener lo suficiente y a cuánto le gusta tener más que suficiente amén una vez fui a una iglesia de acá del norte acá en México y me dan el sobre y la iglesia le pone ahí con letra gigante ofrenda de amor no me alcanzaba ni para el taxi dije yo Dios mío si aquí así están las ofrendas de amor como estarán las de odio dile que está lo tuyo aprende a dar ofrendas de amor afortunadamente bueno yo siempre traigo para lo que requiero verdad Dios nos ha provisto siempre pero Israel Dios hizo esa transferencia para construir el primer tabernáculo y deuteronomio 11 4 mire lo que dice guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra a la cual pasan para tomarla Dios le dijo a Israel que les iba a entregar una tierra que fluye leche y que fluye miel si fluye leche es porque tiene buenos pastos para la ganadería si fluye miel es porque hay una vasta vegetación hay polen para las abejas que producen la miel o sea una tierra 100% fértil para la ganadería y para la agricultura siempre he dicho que si los hebreos hubieran pasado por México hubieran dicho aquí nos quedamos esta es la tierra prometida amén aquí en México usted come lo que quiere cuando quiere donde quiere y a veces no paga por lo que quiere y si no me cree mire el que está al lado suyo está bendecido ¿verdad? si lo si Israel hubiera pasado por México hubiera dicho aquí nos quedamos esta es la tierra prometida amén Dios le dijo a Israel que les iba a entregar la tierra para que entraran a poseer dile que está lo tuyo una cosa es tener y otra cosa es poseer dile Dios te llamó a poseer no a tener es muy distinto y muy distante tener que poseer Dios llamó a la iglesia también a poseer no a tener una cosa es tener otra cosa es poseer Dios llamó a la iglesia a poseer no a tener una cosa es tener otra cosa es poseer mire lo que dice Hechos capítulo 4 con esto termino alguien dijo nunca le creas es un predicador capítulo 4 verso 32 Hechos 4 32 dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma eso se llama unidad la unidad no es algo que usted tiene que andar promoviendo ni persiguiendo dile que está la unidad es algo que ya está cuídala o sea no sea usted el causante de que se rompa se dañe se fracture esa unidad Jesucristo dijo para que sean uno perfectos en unidad cuando estamos en unidad somos perfectos cuando usted individualmente quiere hacer y separarse de la visión y hacer lo que usted le da la gana entonces usted es imperfecto pero Jesús dijo Señor que sean uno perfectos en unidad hay perfección cuando caminamos en unidad la iglesia del libro de los hechos era de un corazón y un alma o sea la unidad no es algo que hay que andar persiguiendo todos los días la unidad es algo que ya está cuídala no sea causante que se dañe la unidad a mentirle que está lo tuyo no sea causante que se dañe la unidad no permita que el diablo te use para romper la unidad dice la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma mire que poderoso usted esto en revelación dice y ninguno 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 decía ser suyo propio nada de lo que poseía ninguno dice ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía ninguno 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 decía ser suyo propio ninguno decía esto es mío porque lo tengo que entregar ninguno decía yo soy dueño de esto ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía la iglesia del libro de los hechos poseía porque entendían que para poseer el principio es entender mayordomía que es mayordomía Dios es el dueño de todo Dios es el dueño absoluto Dios es el dueño máximo yo soy un mayordomo en la tierra yo soy un administrador en la tierra ninguno ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía porque poseían porque el principio para poseer es reconocer que Dios es el dueño yo soy un administrador ah pero si usted dice yo tengo entonces usted se cree dueño y todo el que tiene lo que tiene lo puede restar lo puede perder porque está desprotegido y no hay bendición por eso Dios nos llamó a poseer pero el principio para poseer ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía la iglesia del libro de los hechos poseía porque entendían que el dueño es Dios y ellos eran administradores en la tierra ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía cuando usted posee lo que posee está protegido lo que posee está bendecido todo el que posee lo que posee lo puede sumar lo puede aumentar lo puede multiplicar Dios nos llamó a poseer pero para poseer poseemos a través de mayordomía Dios es el dueño yo soy un administrador y decir que el diezmo es de Dios es un decir porque el que entiende mayordomía sabe que si Dios es el dueño y les pide todo lo dan todo no nada más el 10% ninguno ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía poseía porque reconocían que el dueño es Dios y ellos eran administradores sobre la tierra el problema es que la gente dice es que esto es mío yo tengo esto ah pues tú te crees dueño entonces eso que tienes está desprotegido está vulnerable está frágil y todo el que tiene lo que tiene lo puede restar o lo puede perder en algún momento ya me entiende ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía dile al que estará tuyo nada es tuyo eres un administrador y sabe dónde se ve hasta la actitud de cuando usted se siente dueño hasta la hora de ofrendar la la gente agarra el billete y ya le trituró los lentes a Zaragoza agarra el billete y ya le quitó el penacho Moctezuma a Nexagualcoyo agarra el billete y lo engarruñe que lo quiere pulverizar ya le quitó los cabellos a Miguel Hidalgo esa es una mala actitud cuando la gente agarra el billete y lo engarruña y lo echa es una mala actitud hasta los detalles de tu ofrenda los debes de cuidar si vas a dar una ofrenda del billete más nuevo y el más grande digo para que no le vayas a errar y si quieres estar más seguro entrégalo todo ahí no vas a errar si me entiende ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía poseía porque sabían que eran administradores el principio para poseer es ser un administrador mire lo que sigue diciendo sino que tenían todas las cosas en común esa palabra que tenían todas las cosas en común en el original dice había un espíritu de generosidad en la iglesia del libro de los hechos y se bendecían y se ayudaban unos a otros un espíritu de generosidad mire lo que dice el 33 y con gran poder no había poder en la iglesia del libro de los hechos dice que estaba el gran poder operando y con gran poder dice los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro señor jesucristo con gran poder usted puede llegar a una reunión y decir aquí está el poder pero ya si usted dice aquí está el gran poder y es un plus con gran poder el espíritu el espíritu santo se mueve en las iglesias que son generosas dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia no solamente había gracia en la iglesia del libro de los hechos como había un espíritu de generosidad dice y abundante gracia era sobre todos ellos una cosa es la gracia pero otra cosa es la abundante gracia porque gracia no solamente está hablando del poder está hablando de la habilidad que Dios le imparte a una iglesia para hacer y afectar influir en todas las esferas sociales abundante gracia cuántos quieren el gran poder y la abundante gracia amén sigue diciendo el texto 34 dice así que no había entre ellos ningún necesitado esa misma palabra la que dicen los salmos cuando sacó a Israel del cautiverio en Egipto dice que no hubo en medio de ellos ningún necesitado amén porque lo sacó con oro y con plata dice el 34 no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas propiedades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido quienes si hoy en día fuera eso diríamos que era una siembra de locura dice que muchos vendían sus casas y propiedades y traían el total de lo vendido y lo traían a la iglesia como una ofrenda hoy sería como una ofrenda de locura o sea quien va a vender su casa su propiedad y traerlo pero ahí la clave dice porque todos los que poseían no eran los que tenían la clave es poseer y para poseer el principio es ser un administrador reconocer que todo es de Dios así que todos los que poseían quienes nada más los que poseían vendían sus propiedades y traían el total de lo vendido como una ofrenda a la iglesia cuando eso pasa en un ministerio que le donan una propiedad o alguien vende una propiedad y trae el total de lo vendido como una ofrenda entonces hay un sello apostólico tengo tengo un amigo en pozarrica el pastor se llama Andrés Cruz Chimeo una familia en una reunión le donó 31 hectáreas de terreno compraron nueve tienen 40 hectáreas de terreno esa fue una ofrenda apostólica que dio esa familia en Oaxaca el pastor Carmelo Borbolla de San Blas de Dios un apóstolo ha fundado más de 200 iglesias en Oaxaca llegó a principios de los 80 en una de las reuniones en la segunda reunión se acerca un hermano al final y dice pastor Dios tocó mi corazón con la palabra quiero dar una propiedad para la iglesia le digo ¿estás seguro? sí correcto le digo vas a hacer esto saca una cita con el pastor trae los documentos van a ir a una notaría sí porque si alguien te va a dar algo tiene que darlo con papeles y no con sueños guajiros y si te dan algo y no te han dado documentos no pongas ni un ladrillo ahí y si al otro día sacó la cita con el pastor llevó los documentos y donó media hectárea de terreno al lado del tec de oaxaca hace 12 años valuada en más de 3 millones de pesos fue una ofrenda apostólica cuando un ministerio eso pasa es un sello apostólico se llamaban ofrendas apostólicas así que dice la palabra todos los que poseían quienes los que poseían porque los que tienen jamás harían eso porque ni siquiera dan el diezmo los que tienen se sienten dueños los que tienen creen que son eternos pero el que posee entiende que el dueño y el eterno es Dios ellos van de paso por eso son administradores así que todos los que poseían dice así que todos los que poseían dice heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles donde lo ponían a los pies de los apóstoles porque el dinero tiene que estar bajo nuestros pies el dinero como siervo sirve y es muy útil para hacer cosas buenas en el reino y para tu familia el dinero debe ser un siervo debe ser un esclavo porque si el dinero es un siervo usted le va a dar orden usted le va a dar indicación lo que debe hacer el dinero el dinero debe ser un esclavo el dinero debe estar bajo nuestros pies el problema es cuando el dinero se le sube a las personas a la cabeza entonces aflora todo lo peor de una persona porque hasta la iglesia está confundida en algunos términos que usas de la palabra cuando ve a alguien muy pobre y dice ay que humilde es esa persona y es una palabra mal usada porque humilde es una actitud del corazón yo he visto pobres muy orgullosos y ricos muy humildes también he visto pobres humildes del corazón y ricos muy orgullosos porque eso es una actitud del corazón si me está entendiendo humildad no se refiere a pobreza ok dice traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles porque el dinero debe estar bajo nuestros pies como siervo sirve y es muy útil para hacer cosas buenas en el reino y para tu familia el rey salomón dice el dinero sirve para todo sabes como dice en el original el dinero como siervo te va a ayudar para muchas cosas en la tierra como siervo el problema es cuando se sube a la cabeza el dinero entonces la gente lo está poniendo como amo y como amo va a influir a que tomes malas decisiones en la vida como amo es implacable como amo mata roba destruye como amo es cruel como amo el te va a decir lo que tienes que hacer el dinero debe ser un esclavo un siervo si me entiende o sea no estés atado por cosas materiales estaba con el doctor Felipe del castillo ministrando Dios me dijo mira al final te vas a acercar a uno de los pastores de esa red me dijo le vas a dar dos mil pesos o sea realmente pues era todo lo que traía Dios me dijo le vas a dar todo lo que traes terminó la reunión me acerqué y le di esos dos mil pesos me dolió si me dolió dar esa ofrenda no era muy grande mi esposa y yo hemos dado ofrenda mucho más grande pero cuando es todo lo que traes es demasiado porque tu mejor ofrenda no se mide por los ceros a la derecha tu mejor ofrenda no se mide por número por cantidad tu mejor ofrenda se mide por sacrificio era todo lo que traía y entregué esa ofrenda me dice un amigo por messenger oye me donan un equipo de sonido en Estados Unidos ya las iglesias son alfombradas climatizadas el equipo lo usan tres años lo cambian cuando te lo entregan hasta en las cajas te lo entregan está semi nuevo y me habla dice hazme una lista de lo que necesitas hice una lista por messenger al otro día en la mañana ve en la lista y dice oye parece que me escaneaste la lista está en el mismo orden y yo no sé yo no sé de sonido dice yo pensaba donar ese equipo en tres iglesias pero ahorita que veo tu lista Dios me dice nada más es para la iglesia del pastor Rodrigo más de 10 mil dólares de equipo aunado al equipo que ya tenemos en la iglesia así que las chicas del coro cantan con micrófono inalámbrico eso sí compran la pila para que sientan la unción sí porque luego los músicos son los más tacaños en algunas iglesias espero que no estén profetizando aquí si los músicos de algunas iglesias en el viejo oeste se morirían porque no disparan ni en defensa propia al otro día me dice mi esposa oye envié diezmos y ofrenda a nuestro pastor le digo cuánto quedó en caja me dice quedaron 7 mil porque estábamos en construcción del auditorio en ese tiempo digo cuánto quedó 7 mil digo mándalos como una ofrenda extra porque si hay ofrenda extra en la biblia no hay ofrenda especial esa la inventaron los predicadores para mover a los tacaños a dar y ni así dan porque le digo que no hay ofrenda especial porque tú no puedes ponerle un etiquete y decir vamos a levantar una ofrenda especial en primera no hay que levantarla porque no está en el piso en segunda no puede ser especial porque entonces la otra ¿quién se la diste? más bien toda ofrenda es especial porque es para el rey de reyes para el rey de gloria el que sustenta todo con el poder y la autoridad de su palabra pero si nos enseña la palabra de la ofrenda extra así que le dije a mi esposa envía esa ofrenda como una ofrenda extra a nuestro pastor hacía 10 meses atrás yo había estado creyendo porque estábamos te digo en la construcción del auditorio lo único que nos faltaba era el techado hace varios años y el costo del techado en aquel tiempo eran 550 mil de hecho a veces llegaba yo de algún viaje y me paraba ahí en el día veía las nubes si era noche veía las estrellas y el diablo me decía te metiste en un problema Dios no te dijo que te pusieras a construir ese auditorio no lo vas a terminar por eso no puedes terminarlo pero mire lo que dice el libro de los hechos ahí mismo donde estamos verso 36 entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé pero no es el que le pegó mucho en el de Celia Cruz este es otro que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía este tenía porque era nuevo como tenía una propiedad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación dice como tenía porque tenía porque era nuevo tenía una propiedad en Chipre Chipre era un puerto marítimo Chipre era un puerto de mucha mercadería en aquel tiempo mucho comercio unía hacia Europa y hacia Asia así que era un lugar de mucha plusvalía dice que este era natural de Chipre como tenía una propiedad la de haber puesto en venta y rápido la vendió hay lugares que usted por aquí le está poniendo el letrero o una propiedad y alguien te dice oye te lo compro y si usted dice ya me ofrecieron tanto te doblo te triplico pero véndemelo a mí y hay otros lugares que no tienen muchas plusvalías te dicen hombre ahí te pagan hasta porque te vayas a vivir ahí pero este hombre tenía una propiedad en Chipre un puerto marítimo y de mucho comercio sería como hoy en día Panamá o Mazatlán o el puerto de Veracruz vendió esa propiedad este tenía porque era nuevo dice vendió una propiedad y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles este pasó de tener a poseer es el único registro que encontramos de Bernabé luego nada menos y nada más aparece junto a uno de los apóstoles más grandes de todos los tiempos acompañando a Pablo en sus viajes misioneros a Pablo el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y cartas pastorales que hasta hoy rigen la doctrina de la iglesia vendió una propiedad y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles dice que le pusieron por sobrenombre Bernabé que significa hijo de consolación pues te digo estamos en medio de la construcción de ese auditorio y mandamos esa ofrenda extra por 7 mil pesos hay un joven empresario en el país que me dijo mira Dios me dijo patrocinar tres ministerios uno de esos es el tuyo le dije pues te felicito por saber oír de Dios pero en 10 meses no había caído ni una gotita de agua en 10 meses pero cuando enviamos esa ofrenda extra tres días después me habla y dice amigo cerré un buen negocio te acabo de depositar todo el dinero para el techo del auditorio en una semana para la gloria de mi Dios estaba techado todo el auditorio no nos costó ni un peso así que cuando ando medio desanimado y predico en mi iglesia nada más miro para arriba y siento la presencia de Dios acaso no cuando David iba huyendo y le dice al sacerdote no tendrás una espada en la mano no tengo ninguna pero está esta de goleá aquí está al que tú venciste dice que cuando David la sintió en su mano dijo ninguna como esta ninguna como esta porque recordó una gloria que Dios le había dado una victoria contundente sobre un enemigo más fuerte y poderoso con el que él porque recordó que si Dios lo hizo ayer lo puede volver a hacer lo puede volver a hacer está comprometido a volverlo a hacer usted debe de mirar a veces a los galardones de la fe que Dios les dio en el pasado a los trofeos de la fe porque eso le dijo a David mira esta espada acuérdate a quien venciste el mismo que te ayudó a vencer a goleá está hoy contigo amén pero a José le pusieron hijo de consolación lo que la palabra nos quiere decir este empresario joven que Dios usó para apagar todo ese techo del auditorio yo le llamo un Bernabé Dios lo usó para consolar mi corazón que en momentos decía yo no sé cómo le voy a hacer y el enemigo todavía venía a atacarme Dios no te dijo que hicieras ese auditorio si me entiende Dios quiere ver en ti dile que está al lado tuyo Dios quiere ver en ti un Bernabé un hijo una hija de consolación alguien que invierte sus diezmos sus ofrendas sus promesas y primicias para el Señor alguien que invierte constantemente que invierte generosamente para que el reino avance para que el reino no se detenga en la tierra amén dile Dios quiere ver en ti un Bernabé Dios quiere ver en usted un hijo de consolación alguien que invierte en la obra amén levante sus manos levante sus manos levante sus manos hay una unción apostólica va a empezar a ver ofrendas apostólicas no permitas que el diablo te engañe y te robe Dios va a cuidar tus finanzas y tu patrimonio vas a ver la gloria de Dios sobre toda tu casa ninguna palabra ninguna palabra que Dios soltó de su boca va a caer a tierra fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza remais o le brosende el gozo de su salvación porque porque vas a ver varias generaciones no una generación verás varias generaciones breito le brosende breito le brosende breito le brosende no escatimes invertir porque tu semilla será poderosa y va a transformar tu ámbito alrededor pero te va a abrir camino porque tu semilla va a ir delante del Señor todo remais breito le brosende rimacaito breito le macende breito le brosende breito le brosende mírame levanta breito le brosende breito le brosende Dios va a restituir en ti las ruinas de muchas generaciones en tu casa se abrirán puertas y serán puertas de promoción otro nivel de gloria porque la gloria postrera será mayor que la primera llenaré de gloria tu casa remaito le brosende macendia las ruinas de muchas generaciones porque el Señor te toma de tu mano derecha y te sienta con príncipes siembra y reparte a siete y a un a ocho porque yo voy a estar contigo te voy a dar ideas divinas inspiradas creativas superiores ideas del cielo ideas extravagantes para prosperar sobre la tierra te voy te voy te voy a encargar mandados del cielo en la tierra y te voy a dar las más grandes propinas que tú has visto reisomo 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 preisomo 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 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera yo veo una escuela en este lugar Dios les va a entregar una propiedad pero aún mucho más grande y más extensa una escuela bajo principios y valores de reino bajo principios eternos padre te damos gracias en esta hora tú eres bueno señor bendecimos tu glorioso nombre aleluya gracias te damos Dios te bendiga amada iglesia gloria 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 Señor cada corazón y nos lleves a esa dimensión Señor del entendimiento que solamente somos administradores en esta tierra mi Dios y que seamos fieles administradores sabes cuál ha sido mi clamor iglesia y cuál es mi clamor siempre le digo Espíritu Santo que siempre haya un corazón confiable para que Dios siga abriendo las ventanas y depositando finanzas es verdad sé lo que es trabajar mucho tamales comida china y bien poder de Dios pero también he visto su gloria solamente ir y comprar sin dinero sino creyéndole a Dios y soltando las finanzas sobrenatural sin tamales sin comida china simplemente en la confianza de reino soy testigo solamente le digo Señor pon un corazón confiable que no confíe en el dinero sino que el dinero sea nuestro amo para que él obedezca así que levante sus manos y dígale Dios tú conoces mi corazón dile Señor que sea tu presencia trayendo una convicción plena que soy un administrador en la tierra pero que sea hachado fiel administrador dile Espíritu Santo tú conoces mi corazón dile dile a veces tengo temor a veces hay hay temor porque las finanzas tengo duda porque a veces no puedo soltar pero hoy dile bajo esta atmósfera quiero entrar a una dimensión de reino con una convicción firme que soy un administrador y si soy fiel si en lo poco soy fiel en lo mucho él me va a chepar me va a poner me va a confiar aleluya Padre oro bajo esta atmósfera y declaro que cada corazón Señor hoy Señor eres tú quien lo conoce eres tú que lo escudriña y te pido Dios que en este congreso Señor sea transformado y que cada corazón sea llevado a una dimensión mi Dios de ser fieles administradores en la tierra aleluya amén gracias Dios aleluya saluda al que está a tu lado y dile somos fieles administradores dile y y y y y y